Hola, es Liliana con las noticias de Feris ISD, con Alondra García y Emery Martínez. Todos los grados no van a tener escuela en el 20 de enero. En la Ingram, hoy, el 15, es día nacional de sombreros. Puedes usar los sombreros. El 17 va a ser la segunda semana para celebrar a todos. El 21 va a haber una conferencia a las 7 p.m. El 23 va a haber un concierto a las 6.30 en la McDonald's. El 30 va a haber una conferencia para la educación de padres a las 10.30 y la 1. En McDonald's, el jueves del 16 va a haber un Food Play Presentaciones. Viernes del 16 a las 12.15 p.m. va a haber el premio de atendencia perfecta. En la Intermedia, el 15 va a haber, de cuarto grado, va a haber awards para la segunda semana, de nueve semanas. En la Junior High, el 17 va a haber el All Region Band, va a tener un concierto. El 17, las aplicaciones de Avid para el año 2021, es el último día para entregar. El 22, los estudiantes de ocho van a visitar el High School. Sábado, el 18, va a haber una competencia de robotics en Arlington. En High School, los boletos para el baile de prom han estado en venta desde el lunes.